Yo he creado cosas que van a mejorar al mundo, por ejemplo, este es un mono con cuatro culos. La mamá de Kyle no le permite quedarse con su nueva mascota, un elefante, porque es muy grande. Entonces los chicos recurren al Dr. Mephisto para diseñar genéticamente un elefante más pequeño. Con esto nos vamos al 10 de septiembre de 1997 con el episodio que definió a Stan Marsh. Muchos de nosotros hemos ansiado con tener una mascota y la gran mayoría que no obtiene permiso es porque tenemos un padre o una madre que nos impide con el cuento de las responsabilidades. Comprendo totalmente el tema de que no es correcto darle una mascota a un niño de tan corta edad, pero también pienso que es inútil creer que hasta cierta edad le puedes dar una mascota a un niño. Para cuando alguien tenga edad suficiente para mantener una mascota ya no va a tener tiempo como un niño que, por lo general, tiene toda la tarde libre en contra de un universitario o alguien en la adultez temprana. Esto me lleva con un tema en el episodio, con muchísimas personas en mi preparatoria deseando tener un cerdito como mascota. Los que han visto un cerdo en la vida real saben que no suele ser del tamaño de la puerjita de Carmen para este capítulo. Mis compañeras ansiaban con ello y este episodio me recuerda bastante a mi tercer semestre de preparatoria, con un David referenciando este capítulo con el único objetivo de ligar hablando de South Park y el tema de las mutaciones genéticas con los cerdos en miniatura. Durante el episodio, el objetivo de Kyle será crear un elefante del tamaño de un cerdo para que su mamá lo pueda aceptar en casa. Kyle menciona que lo pidió por internet y que llegaría en un plazo de 4 a 6 semanas, pero que este lo recibió en 3. Cabe aclarar que la compra de animales es una práctica extremadamente ilegal y el comprarlos por internet lo es aún más. Siempre adopten una mascota, nunca las compren. Hay animales en situación de calle que merecen una segunda oportunidad en contra de animales en un veterinario que tienen comida y agua fresca todos los días. Esto nos lleva al objetivo de este episodio que era burlarse de las mutaciones genéticas que se hacen por capricho en lugar de las necesidades de la naturaleza. Es decir, tenemos mutaciones hasta en la comida como frutas que ya no cuentan con semillas. Son cosas que no afectan de forma brusca a los seres vivos como un montón de animales que van a pasar por un proceso científico potencialmente doloroso para que un niño que ve un cerdito bebé en internet lo quiera en su casa para sacarle fotos y videos en redes sociales. El episodio es de los pocos de las primeras temporadas que fue escrito por una tercera persona además de Troy Parker y Matt Stone, que sería Dan Sterling, un guionista y productor de televisión que iniciaría su carrera con South Park hasta 1998, que empezaría a ir con otras producciones como Reyes de la Colina y The Office del año 2002 a 2006 y de 2012 a 2014 respectivamente. Por su parte, de inicio tuvo que ser censurado el título original de este capítulo, que sería Un elefante se coge a una cerda, que para Estados Unidos incluiría la palabra FOG que para los años 90 no estaba dentro de los estándares, a pesar de que la serie no se emitía en horario familiar. Además de otro tipo de censura que causó bastante polémica en su momento y South Park trató de hacer lo posible por eliminar todo rastro de su existencia, pero eso será comentado a continuación en este video. Como parte de la trama secundaria para este capítulo serían los problemas familiares que tiene Stan Mars con su hermana Shelley, que proviene de las mismas experiencias de Troy Parker cuando su hermana mayor le proporcionaba este tipo de bullying. No estoy menospreciando en ningún momento el acoso escolar o de algún tipo, pero creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos molestado a nuestro hermano o hermana menor, este incluye a algún familiar, y en el peor de los casos tienes que ser tú el molestado. Afortunadamente en la mayoría de los casos, entre familias las cosas no van más allá de las clásicas peleas o comentarios como que uno es adoptado. Incluso el mismo creador de South Park sufrió de esto por parte de su hermana mayor, Shelley Parker que es 3 años mayor que él, que lo molestaba constantemente a Troy Parker y lo dejaba fuera de casa por horas. Todo esto incluyendo lo de la podadora fue real. Obviamente no le pasaba una podadora por encima, pero su hermana lo asustaba con ella. Parte de todas las escenas con Shelley viene una que es la que mencioné que South Park junto a Comedy Central hicieron todo lo posible para que fuera eliminada de todos los registros, siendo cuando Shelley está golpeando a Stan y para las primeras versiones se lograba ver como Shelley incendiaba a su propio hermano y le tiraba una cobeta con agua para apagarlo rápidamente. Cuando este episodio fue retransmitido se eliminó esto del corte y solamente quedaba el agua debajo de Stan y cuando la serie fue remasterizada en alta definición se eliminó por completo el agua debajo para que no se notara la ausencia de alguna escena. Toda esta controversia se hizo con el objetivo de no cometer el mismo error que causó parcialmente la cancelación de vivas en Butthead, donde un episodio provocaba un incendio me parece que en 1993, que incluía adolescentes que incendiaron casas acusando a la serie de motivarlos a realizar todas estas proezas. Finalizando con el tema de Shelley Mars y Stan Mars, esta fue la hermana que la había eliminado a Carmen en el primer episodio de la serie que analizamos hace un par de semanas en este canal de YouTube. Para el primer episodio no se esperaba que la hermana de Carmen se inspirara en la hermana de Troy Parker y como he mencionado en otro video de este canal, la hermana de Carmen sería eliminada para darle otro desarrollo al personaje, siendo modificada para que se pareciera a la hermana de Troy Parker que durante algún momento contó con el mismo aparato de ortodoncia que eliminaríamos a Shelley en toda la serie. Y la escena en la que Stan intenta calmar los abusos de Shelley con un discurso del amor entre hermanos fue algo que legítimamente intentó Troy Parker en alguna ocasión y que su hermana reaccionó de la misma forma de Shelley, un par de golpes. Troy Parker agrega que estos constantes golpes y peleas por parte de su hermana desencadenaron en sus deseos de que tuviera más valor, ser más grande y le diera una lección a su hermana. Es por ello que existe el clon de Stan Mars que tiene como objetivo darle una paliza a Shelley, pero no logra hacerle ni cosquillas a esta, debido a que Troy Parker veía a su hermana como una persona invencible por su tamaño hasta que este creció al acabar la secundaria. Creo yo que el tema de peleas entre hermanos es mucho más digerible que todo el tema de la ingeniería genética. Se puede ver que la influencia del episodio seguía mucho más por Stan Mars y su hermana en lugar del tema propuesto por Dan Sterling, con la ingeniería genética. Considero que tenemos algo similar al episodio anterior con el crucero del Gran Gay, al que tenemos un tema bastante sensible, acompañado de una trama totalmente diferente que le daría al capítulo, un ritmo que te deja esperando por ver el resto del capítulo. Aunque creo que ver a dos niños intentando cruzar dos animales es mucho más aburrido que mirar un partido de fútbol. Sinceramente, por menos fanático que seas de los deportes, por lo menos es más épico ver una multitud gritando y un objetivo que será ganar un partido, en contra de, bueno, ver a dos niños intentando aparear animales. De todas formas, pueden ver mi video sobre este episodio del Gran Gay al que subimos la semana pasada. Con el tema de la ingeniería genética y el rancho de Dr. Mephisto, todos los animales que aparecen en este episodio son producto de los dibujos que realizaba Troy Parker durante la secundaria con el imanes y varios traseros. Esto fue llevado a la serie porque le pareció gracioso que un personaje aparentemente tan inteligente como Dr. Mephisto dedicaría su tiempo libre a crear cosas a su conveniencia en lugar de mejorar la humanidad. Dr. Mephisto está inspirado en un personaje de Marlon Brando, actor que muchos conocerán por su papel de Víctor Corleone en la trilogía del Padrino, tomando su personaje de Dr. Moreau en la película de La Isla del Dr. Moreau de 1996. Esta es una película de terror basada en su novela homónima de 1896, en la que un sujeto de nombre Edward Douglas sobrevive a un accidente aéreo y es rescatado por un barco cuyo destino sería esta isla y es obligado a desembarcar de sí mismo. Marlon Brando toma el papel de un científico loco que crea una criatura de un verbes folk, que será representada por el mono asistente de Dr. Mephisto. Esta criatura en la película tiene como objetivo que el Dr. Moreau quería creer una especie perfecta. Esta película contó con problemas para su rodaje debido a que Chayenne Brando, hija de Marlon Brando, se había quitado la vida y en las últimas palabras acusó a su padre de abuso y violencia familiar, así como de ser cómplice de la muerte de su pareja Doug Droller en 1990. El actor abandonaría el rodaje para aislarse en su isla privada y en los últimos años de vida fueron llenos de problemas de salud y una carrera en cine que se ven picada hasta su fallecimiento en el año 2004 por la insuficiencia cardíaca producto de la diabetes que arrastró por el sobrepeso que tenía al tener tantos problemas en su vida. Hablando de no terminar una producción, este episodio tuvo una falta de tiempo en cuanto a su versión final. El episodio con su tema de la ingeniería genética no era algo tan explorable, por lo que tenemos una escena en la cafetera que luce demasiado extraña en comparación del resto del episodio, tratándose de un reciclaje del piloto no emitido, siendo catalogado como la única escena que fue rescatada y rehecha para su versión digital, ya que el primer episodio como el piloto fueron realizados con animación tradicional, es decir, recortes de papel. Esta escena en donde Pip llega a saludar a los cuatro protagonistas es un relleno que cubre un par de segundos que se ocupaban para completar el episodio, eso sin contar los pequeños segundos que serían recortados por la escena de Shelley y están con el incendio. Además de que en esta misma escena, Pip referencia a su nombre haciendo una alusión al cuento de Charles Dickens de Grandes Esperanzas. Para dar la continuidad a esta escena, fue agregado el momento en el que el hijo del Dr. Mephisto, Terence Mephisto, muestra su progreso en la clonación para ganarle la apuesta a Kyle, con ese pie que termina cayendo en el plato de comida de Philip Irrup. Este episodio también marcaría el debut de Randy como el padre de la familia Marsh, debido a que en el episodio Volcano ya había tenido acto de presencia, pero en ese entonces no se contaba como el padre de Stan Marsh. Randy tomaría el rol de padre de familia debido a que con Shelley inspirada en la hermana mayor de Troy Parker y con Stan Marsh inspirado en él mismo, se le ocurrió que aquel geólogo en el que estaría inspirado su padre para aquel tercer episodio de la serie, sería la opción correcta para ser el padre de familia. Esto también viene reforzado con el hecho de que en esos primeros episodios era muy difícil tener listo un nuevo personaje para que encajara aquí. Ese sería el caso de Sharon Marsh que debutaría en este capítulo para servir como la madre de Stan. Algunas de las otras revelaciones son el rendimiento académico de Kyle con este episodio, cuando el señor Garrison menciona que él junto a Terence Mephisto son de las mejores estudiantes. Esto fue una decisión tomada por Matt Stone que fue el primer intento de diferenciar a Stan y a Kyle. Si bien Stan no se pretendía que fuera un tonto, se dejaría ver que uno de los dos le gira más el hámster, siendo los motivos por los que adoptaría el clásico discurso, generalmente dado por Kyle al final de cada episodio. Al mismo tiempo, se dejaría ver que las calificaciones de Carman son, en su mayoría, una de que para Latinoamérica sería sacar la mínima calificación aprobatoria. Personalmente siempre fui de calificaciones decentes, los padres siempre sueñan con hijos y calificaciones ejemplares como 9s y 10s, pero en mi caso era suficiente sacar mínimo un 7 en una materia y para el resto siempre de 8 en adelante. Jamás entenderé a esos padres que exigen altas calificaciones a tal punto que los niños se vuelven locos con tratar de complacer a sus padres. Recuerdo mucho a una niña en mi salón de primaria que mi maestra le puso un 8 de calificación en uno de los tantos bimestres del año. Esta alumna por lo general era de 9s y 10s, así que recuerdo ver que se quedó callada y empezó a murmurar con sus migas de alrededor para calcular sus puntos con el discurso de que era imposible que ella sacara un 8. Esta alumna al cabo de unos minutos con la maestra diciendo las calificaciones por número de listas, se puso a llorar y la maestra terminó por corroborar su calificación para decirle que aparentemente hubo un error en el conteo y su calificación era errónea y que había sacado un 9. Muchos pensarían que esta alumna solamente quería destacar académicamente, pero en la primaria es evidente que uno no piensa en sobresalir por mérito propio, todo fue por exigencia de los padres. Acabando con este relleno, es momento de ir con referencias a la cultura popular como una posible inspiración de este episodio, tratándose del caso de la oveja Dolly. Esta fue una oveja finlandesa que fue el primer mamífero clonado en 1996 por un grupo de científicos del Instituto Roslin, con una transferencia nuclear de la glándula mamaria, todo esto en Escocia. Su clonación demostró que se podía producir un organismo clonado a partir de una célula madura de una parte específica del cuerpo, aunque también se cree que este no fue el primer ser vivo clonado, ya que en 1958 se había logrado clonar ranas africanas con un método similar. Esta oveja vivió por 6 años hasta su muerte en el año 2003, causa de una enfermedad pulmonar acompañada de artritis, aunque se creyó que su esperanza de vida tan corta fue por una mala clonación. Se reveló que dicha enfermedad es una llamada adenocarcinoma pulmonar a vino, uno bastante común en las ovejas, descartando toda relación con la clonación. Y en adición a esto, esta oveja contó con 6 hijos, y algunos me parece que continúan con vida hasta la fecha de grabación de este video. Durante todo este episodio, tanto Chef como Doctor Mephisto mencionan en repetidas ocasiones que un elefante con una cerda no se pueden combinar. Esta canción con el mismo nombre que la explicación pertenece a la banda Loverboy, que en la vida real esta canción no pertenece a esta banda, siendo una de las canciones de broma que alguna vez hicieron Troy Parker y Matt Stone para alguno de esos grupos de la universidad. A menos de que alguien en los comentarios me diga que esta canción realmente pertenece a Loverboy. Además de tener a Doctor Mephisto como una referencia al Doctor Moreau de la película de los años 90, el clon de Stan en la incubación hace referencia a lo que miramos en la película de 2001 Odicia en el Espacio con una de las escenas finales. Película extremadamente lenta a mi punto de vista del cineasta Stanley Kubrick a finales de los años 60. De verdad, literalmente los primeros 20 minutos de película no hay ni un solo diálogo y esto lo digo de la forma más literal posible. Uno de los cameos para este episodio sería el cantante Elton John que desafortunadamente no hace aparición en la vida real de este episodio. Es decir, Elton John no se dobló a sí mismo. Será Troy Parker quien cantaría en esta parte del capítulo, siendo además la primera vez que se mostraría la amistad entre Chef y Elton John. Y en otros episodios como Ayuda al Cocinero lo veríamos apoyando el concierto de Chef o en su funeral que es de las pocas celebridades presentes. Como parte de los vestigios de un Soul Park tratando de ser una serie de misterio tendríamos al oficial Bar Brady haciendo una referencia a los expedientes Secretos X cuando los chicos están tratando de encontrar al clon de Stan, siendo una alusión a los comentarios de Comedy Central con la serie y las primeras intenciones de Parker Stone sobre que su serie podría terminar siendo una copia animada de los expedientes Secretos X. Es increíble los intentos desesperados de South Park por intentar despegar como una serie de misterio y criaturas extrañas, así que pasaremos con los errores de este episodio que no van más allá de cosas de animación, como el hecho de que Doctor Mephisto toma sangre de Stan para clonarlo pero en ningún momento se retira la manga, siendo prácticamente imposible poder retirar muestras cuando hay un abrigo de por medio. Uno de los errores viene con Kenny al momento en el que luego de que el elefante y la cerda tienen intimidad, este aparece en el salón de clases cuando en escenas anteriores había perdido la vida en un microondas. Otro de ellos sería el ojo morado de Stan que aparece solamente durante el inicio de este episodio y desaparece el mismo día para efectos del capítulo. Lo mismo será con Wendy y Butters que se les mira aproximarse al escritorio para ver el experimento de Kyle pero en los planos cercanos no se les ve por ningún lado y también aplicaría con Pip y Charles Mephisto que no se ven en algunos planos generales del salón de clases. Este episodio es uno de los que tiene potencial para ser muy dramático con todo el tema de la violencia familiar por parte de Shelley y Stan Mars que tienen miedo de estar solo en casa buscando excusas para no ir solo reflejando mucho todos estos casos de bullying en los que un niño no quiere ir a la escuela con el objetivo de no toparse con esa persona que simplemente lo está molestando. El momento en el que tiene el primer enfrentamiento con Shelley deja ver lo indefenso que es Stan contra su hermana incluso diciéndole en la cara que él siempre será más pequeño que ella. Una parte de mí piensa que el objetivo original sería replicar el bullying en las escuelas pero sería un problema para darle continuidad a los alumnos que de hecho ya se habían creído para el piloto no emitido pero sería hasta años más tarde que los de sexto grado formarían parte de los villanos de South Park. El tema con la mutación genética del elefante y la cerda tiene un mensaje profundo que termina por ser opacado por uno mucho más profundo como lo es el bullying y la violencia familiar. Este es el primer episodio que inconscientemente le daría un desarrollo a la depresión de Stan Mars que terminaría por arrastrar el resto de la serie. El episodio fue uno que destacó por el tema absurdo de un elefante por internet algo que fue igual de aleatorio como aquel episodio de los Simpson en el que Bart gana un elefante en 1994. Muchos compararon dichos episodios pero lo único que tenían en común es la presencia de un elefante. Varios críticos dijeron que el mero título demostraba la crudeza y la originalidad de South Park y en ese entonces todavía era un espectáculo relativamente nuevo y otros mencionaron que con títulos de episodios como un elefante hasta el amor con un cerdo basta con decir que no hay mucho tiempo en el aire como este y aunque la ingeniería genética no fue un aspecto que destacara narrativamente hablando fue algo que terminaron por aplaudir y se elogió todo este episodio diciendo que la bestialidad insinuada por el señor Garrison al final del capítulo demostraba lo escandaloso que podía ser el programa así como el hecho de que probablemente no todo el mundo disfrutaría del show. Es un episodio que podrá no ser tan profundo y un ritmo considerablemente más lento que el anterior pero no deja de ser uno que destaque principalmente si te identificas con Stan Mars y el tema del bullying en este episodio. Me gustaría que me dijeras en los comentarios que te pareció este episodio y sobre todo saber si alguno de ustedes aquí se llegó a identificar con Stan Mars no olvides seguirme en todas mis redes sociales esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se viene al canal así como cualquier cambio en el mismo sobre todo en la plataforma de Twitch donde actualmente me encuentro emitiendo la temporada número 26 de South Park los enlaces los tendrás en la descripción de este video un saludo muy muy especial a todos los miembros de este canal que están apareciendo aquí mismo en alguna parte de la pantalla yo soy David del canal de Stupid Punks y nos veremos hasta la próxima chao ¡Gracias!